Canal 9 presenta NCN Buenas tardes, David Castro David, ¿qué tal le ha parecido esta convención? Buena Bueno, le recuerdo que estamos en vivo y en directo David, cuéntenme, ¿usted qué hace? RTC de la línea automovil y camioneta de la zona de la zona RTC de la zona es decir, bueno, le voy a hacer una pregunta para todos los televidentes que entiendan un poco si usted va a hacer una visita y ve un cargador ¿usted qué hace? ¿usted le pasa por el lado o se hace la sombra por acá de la costa? pues por el calor ¿o qué hace? Bueno, Jesús entonces, ya sabes, cuando lo necesites acá tenemos a David que puede colaborar recuerda, hoy por ti mañana por mí, y sigamos acá vamos a hacer... Jorge ¿tenemos tiempo para otra pregunta? Sí, claro Juan, tenemos tiempo para otra pregunta Sí, vamos, vamos a seguir por acá preguntando una mujer ¿quién creería una mujer en este ámbito? pero las mujeres también están acá se ven presentes, las tenemos acá en esta gran convención muy buenas tardes, permiso su nombre por favor Tatiana, por favor Tatiana, Tatiana, es muy difícil relacionarse con tantos hombres este medio de hombres y eso rico rico bueno, bueno... dime Tatiana, ¿tú? ¿a qué te dedicas? ¿cuáles son tus ventas? yo soy responsable de técnica en el medio de camiones ¿camiones? sí ajá y dime, ¿tú usas estrategias de venta? ¿eres seductora para vender? claro por eso te lo estoy preguntando y dime ¿cuáles son esas estrategias de hoy? Tatiana, te recuerdo que estamos en vivo si quieres un saludo a algún familiar o algo bueno, sigamos Jorge, Jorge, ¿tienes alguna pregunta? a alguno de los... sí, Juan, básicamente ¿cuál es el teléfono de... de la niña? eso, policía o Juan mismo pero sigamos acá voy a aprovechar acá esta silla que está subparada para sentarme a cámara muy buenas tardes su nombre, por favor 10 10 14 dígame ¿usted a qué se diga en Michelin? que a las terceras llantas de ingeniería civil y minería exacto chido grandes ligas Jorge Jorge si, el señor ¿quien para este personaje que tenemos acá? eh... sí, básicamente yo quería preguntarle eh... si tiene algo que ver con la vendedora de llantas de camiones jajaja bueno en la teoría y maureca eh... te voy a preguntar como haces para lograr tus objetivos y tu trabajo? bueno que bueno hemos aprendido mucho el día de hoy sigan ustedes en estudio eh... nos vemos próximamente aquí y les recuerdo esto en Barú está caliente con esta gente que es eh... mejor dicho mejor dicho mejor dicho sigamos allá en estudio Jorge Atención, tenemos noticia de última hora en el área desde el 12 de Nueva York. Acaba de hablar con nosotros el señor Juan Carlos Altabona y esto fue lo que dijo para nosotros. El negocio se cierra cuando ya se tiene la plata en el cuchillo, ¿no es eso o no? La oportunidad es una realidad en el cabo del dinero. En otras palabras, el negocio es una realidad cuando platica en mano, empieza.